¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en partidas de suscriptores. En esta ocasión tenemos uno de estos vídeos con dos replays juntas. Dos replays protagonizadas por Diego95Diego. Esta primera con el AMX365 y luego una más jugando con el Low. Habréis que dos partidas además muy interesantes. Y esta primera por eso, con el ligero este francés tier 7. AMX365, un tanque que jugué hace muchísimo tiempo. Y la verdad no sabría deciros el qué. De hecho he buscado cuatro cosillas que no tenía ni idea. Además hubo la actualización de los ligeros que cambiaron ciertas estadísticas. O sea, ciertas características, perdón. Así que está un poco... al menos yo no lo recordaba así. Tiene una recarga del contenedor de 13 o 12 segundos. Lo cual es poco para ser un autocargador. Pero también tened en cuenta que lleva el cañón, el mismo cañón de hecho, que el que lleva el tier 6. 135 de daño, 144 de penetración. Una penetración, supongo que dentro de la media de los ligeros de este tier. Puede que incluso un poco baja. Pero sí que un daño bajo. Y esto, obviamente, estos tanques lo compensan con el hecho que son autocargadores. Y por lo tanto pueden causar mucho daño, mucho más rápidamente. Tienen mucho daño potencial para causar. A pesar de tener, pues, tiradas flojas. Ya veis que 135, pues, poco daño. A pesar de ello tenemos el T71, por ejemplo. Que es un tanque que he jugado muchísimo y me gusta mucho. Que es otro ejemplo del ligero tier 7. Y ese tanque, sí que es cierto que tarda más en recargar. Tampoco mucho más, no os penséis. No sé si era en 25 segundos o algo así. O no sé si llegaba a 30. No, no estoy seguro, la verdad. No me acuerdo muy bien. Pero sí que tiene un daño, ese tanque tiene un daño superior. Y una penetración también superior es al de este, al de este ligero. Lo cual, pues, bueno, aquí para comparar. Aquí lo veis. Eso sí, tarda, ya os digo, poquito. Tarda muy poquito en recargar el autocontenedor. Y esto hace, pues, que sea... El autocargador, perdón. Y esto hace que sea, pues, interesante causar... Bueno, pues, tenéis más ocasión de causar daño, ¿no? Supongo. Bueno, las premium 135, 202. De meditación, una apreciación ya mucho más remarcable, sin duda. Y las explosivas 135, 38. Movida buena. No como el 12T, el tier 6. Que le quedaba un poco flojo el tema giro de chasis. Este tanque ya soluciona este problema. Y, pues, visión un poco... Bueno, vamos a decir... No el estándar de este tier, pero sí de los franceses. Que eran, creo, eran 370 de visión. El tier 7, pues, bueno, realmente no es una gran visión. Pero los franceses no destacan por tener grandes visiones. Así que, pues, pues, eso. Nada más, vamos a ver la partida ya. Que me callo y... Y a ver qué se nos ofrece. Lleva camuflaje como equipamiento. Como podéis ver. Y realmente estamos en un mapa no muy favorito de paraligeros. Estamos en el paso este montañoso. Badaya tirocho. Tenemos un par de... No, perdón. Tres artillerías por lado. Este mapa en concreto no es interesante. Al menos no como otros paraligeros. Porque tenéis pocas zonas realmente prácticas para usar el tanque. La única... Bueno, la única... Sí. La única zona realmente útil es esta zona del medio del mapa. Donde aquí, pues, a veces ligeros pasan por aquí. Se asoman desde este lado. O al lado contrario, ¿no? Depende del equipo que seáis. Y espotean todo lo que es esta zona de por aquí. Donde suele haber cazacaros. O al menos al inicio. Los tanques de paso que suelen venirse a esas zonas. Pues tienen... Les tienen pintura. Les tienes pintura. Desde esta posición. O sea, de por aquí. Y ya podéis hacer que los rayados, pues, les den tiro. Y así conseguir un poco de asistencia. Pero en temas de asistencia no hay mucha más labor. Es un mapa, ya veis, que con muchos callejones. De hecho, tiene estas cuatro entradas. Uno aquí. La otra en el puente. Esta zona abierta, más o menos. Y esta otra entrada. Y vamos a más. Así que no podéis tener ahí muchas oportunidades. Podéis también pasaros por aquí arriba. Y espotear por aquí. En algún... Cuando la partida está un poco más avanzada. Para ver un poco. Pero realmente el tema de espoteo, ya os digo. No hay mucho más. En cambio, pues, sí que podéis hacer más juego de... De disparo. Ahí hay que probar un disparo a ese Wanjinga. Creo que cuando ha disparado está apuntando al suelo. Por eso no le ha dado. Ahí la artillería ha pegado un bombazo. Pero solo le da el aturdimiento. Así que estamos bien. Y ahí se asoma a esta Wanjinga. Ya os digo, este ligero... Esto es un típico juego. Suelen hacer muchos los ligeros. En este caso ha sido el enemigo que ha venido aquí a espotear esta base. Está bastante acubierto. Porque la artillería creo que no puede darle desde esta posición. Y aparte, pues, tiene este altibajo. Que hace que, pues, los enemigos tengan que asomar muchísimo. Si quieren verle o darle disparo. Y mientras hacen eso los enemigos. Pues aquí supongo que tendrá apoyo de cazacaros. O algún tanque. Como es el caso nuestro. Que también hay más o menos lo mismo. En el equipo de nuestro amigo. Para darle apoyo. Vaya, un disparo. Ahora sí que le ha entrado. Bien. Ay, perdón. Así. No creo que lo va a asomar otra vez. O sí. Oye, o sí. Puede que sí. Aquí ya ves que sí que nuestro amigo tiene... Está un poco a merced de la artillería. Uh, uno más ahí. Bien. Se ha recargado el contenedor, por cierto. Al ser un tanque con un autocargador tan... En fin, con tan poco tiempo de carga. Ay, perdón. Perdonad. Pues realmente sí que os compensa recargar bastante más frecuentemente vuestro autocargador. Para estar listo para meter el máximo de disparos posibles. Por eso mismo, porque tenéis poco daño, porque os compensa hacer muchos tiros factivos en el momento idóneo. Si tuvierais un tiempo de carga mucho más elevado ya no haríais esto. Ya suministraríais mejor las balas, supongo. También otro concepto de este tanque es el que tiene pocas balas. Esto sude bastante con los ligeros estos franceses. Tener pocas balas. Y al tener además este sistema de tiro de autocargador, hace que a veces sea propenso a disparar un poco por disparar. Y esto implica que fallaréis más tiros de los habituales. Y daréis más tiros de los habituales. Lo cual todo implica conjuntamente que al final te quedes con falta de balas. Bueno, va a tirarse por esta guanjinga. En principio no podría destruirla con las tres balas que le quedan. ¿Hace cuánto era? 135 de daño, cuatro balas. Estos son... 500... 540? Lo digo bien. Si 540 de daño puede efectuar con todas las balas... Listas para... O sea, con las cuatro balas, 540 de daño potenciado. Ya veis que es un daño, pues bueno... No extraordinario, pero sí práctico para la recarga que tiene, que es poca. Realmente aquí es cuando se distinguen. Hay tres tipos de juegos de autocargadores. El primero es este, con autocargadores rápidos. Luego están los autocargadores que tardan entre 20 y 30 segundos. Y luego los que tardan ya más tiempo. Que suelen ser más problemáticos. Y el juego es desde luego mucho más dinámico con este tipo de tanques que llevan estos autocargadores. A menos yo, he probado todos los tipos estos, más o menos. Me contentan más... Bueno, son más como divertidos, ¿no? De jugar. Puedes recargar... Puedes permitirte más recargar el contenedor sin necesidad de exponerte demasiado. Porque sabes que no estarás mucho rato ahí recargando. Bueno, aquí aprovecha muy bien tanto el autoapuntado como esta pequeña esclicha que le permitía a este tanque. El STLB destruido. Para pues darle un tiro así al final a este Tiger. Y ahora nuevamente ya veis que vuelve a recargar el contenedor. Nuevamente para tener listas ya 4 balas más. Y poder efectuar el máximo daño posible. Ahí al 34. Ese tío ya es muy duro. Totalmente va a tener problemas. Es el problema que lleva... Que tiene llevar este cañón. Además le daña al artillero. Habrá que curárselo con la... Un poco de... Consumibles. Está a punto de recargarse los consumibles. Nuevamente ya veis que vuelve a recargar. Como no, para tener listas nuevamente también las balas. Y a ver si pueden pues lidiar un poco por ahí. He estado comentando tonterías de los autoregadores. No me he fijado para nada en lo que es la partida. Como se ha desarrollado. Por aquí ya veis que se han entrado por base. Creo que por aquí se han entrado. No estoy seguro. Oh no, no, no. Perdón. Por aquí. Han venido por aquí. Estaban por aquí. Han avanzado por aquí. Y han llegado aquí los enemigos. Y ahora pues están lidiando contra este T-34 pobre. Que mucho me temo tiene las horas contadas. El T-25-2 está a un tiro. Y luego pues el enemigo poderoso es el T-34. Que aparte de tener pues una grata cantidad de vida. Es un tirocho con un cañón muy poderoso. Y pues algo duro. Aquí ya veis que he probado un disparo. Pero no consigue dañarle tampoco. Acaba ahora sí con el T-25-2. Aprovechando este movimiento. Bien, la verdad. Buen. Buena. Buena manera de apuntar a los objetivos más preferentes. En este caso se ha quitado un cañón de encima. Y ahora se va a centrar únicamente a 34. Mientras lo distrae ese T-45 TP. El T-6 polaco. Que tiene algo de blindaje. No sé exactamente en qué medida. Pero... Y... Y otro más. Y le queda un tirito de nada. Mirad, lo que os digo. Recargando en esos 12-13 segundos. Creo que tarda más el 34. Habiendo disparado ahora actualmente. Tarda más este tanque en recargar una sola bala. Que nuestro amigo en recargar las 4. Así que... Ya veremos. No sé si nuestro amigo lo tenía en cuenta. De momento parece que intenta... Ahí está. Bien. Buena. Bueno. No ha podido tampoco darle tiro el 34. O sea. No ha podido apuntarle bien el 34. Lo cual ha ido bien. Para esta situación. Pero aún así creo que todavía tenía opciones nuestro amigo. Porque tardaba menos en recargar. Fijaos el... Este tiempo de recarga tan interesante. De estos cargadores así rápidos. Autocargadores. Perdón. Mira pues bueno. Tienen ahí... Tienen más problemas. Tienen un Cromwell por ahí. Que está apretando a ese... A la artillería. Que está por ahí la artillería. La verdad... Se ha tirado ahí la Arti para meterle un tiro. Pero creo que lo han traqueado. Y no puede moverse. Así que tiene los días contados. Y ya está. Está finita. Y luego les queda aquí el Somua. Que es un tanque que puede hacer mucha cosa en esta partida. Tiene mucha vida todavía. Y tiene un... También un sistema de autocarregador muy interesante. Y luego 34-85M. Que se ha ido a base. Desde mi punto de vista. Un mal movimiento. Tiendo en cuenta que hay poca gente. Y no conviene separarse mucho de los grupos. Y además teniendo en cuenta que tenemos dos Scorpions G. Todavía en la... En fin. En la partida. No sabemos dónde están. Se han pintado por aquí. Tampoco sabemos la vida que tienen. Y luego la artillería por cierto. Que no se ha pintado tampoco. Así que esto no pinta especialmente bien. ¡Uf! Falla el 34 enemigo. Consigue evadirle bien. Consigue evadirle con este pequeño... Bueno, este turoncito aquí que hace el terreno. Perfecto. Y ahora a ver si entre los dos pueden despistarle. El Somua supongo que estará recargando. Por eso está ahí tanto rato. Ahí pues se va a meterle un disparo. Está recargando 34. Recarga en 3 segundos más o menos. Y se espabila. ¡Uf! Ahí le pega un disparo al Somua. Y lo acaba nuestro amigo muy bien. Haciéndose ya a 4 bajitas por cierto. Y tenía algo más de 2000 puntos de daño. Así que muy bien. Muy buena labor. Y fijaos las balas. Ya le queda pues tocar... Tocar fondo. Le quedan 10 balas. Sobre todo las premium. Que son las que tenía premium. De hecho ha gastado 2. No ha gastado 2 de las otras. Y ahora le quedan 10 de premium. O ha gastado 2 premium. No estoy seguro. En fin. Ya como sea. Solo le quedan balas premium. 10 balas premium. Si cualquiera de estos scorpions estuviera ya lleno de vida. No. Todavía podría acabarlo lleno de vida. Pero vamos. Que tiene creo que las balas justas. Habrá que usarlas bien si quieren ganar esto. Se va para base. Un momento. Uy. Perdón. Han acabado con el Somua. El Scorpion. Esto implica que un Scorpion estaba por aquí. Estaba cerca de esta zona. Capturando en... Bueno. Capturando en base todavía no. Pero no. Creo que no ha capturado en ningún momento. Debe haber pasado por el puente. Pues posiblemente. El arado de refilón al Somua. Es posible. Sabemos que un Scorpion está por aquí. El otro está aquí. Que se acaba de pintar. Y luego tenemos el de la Hamel. Que no se ha pintado todavía. Así que habría que... Habría que ver. A ver si puede pintar al menos la artillería. Suelen estar por aquí. Y el Scorpion puede que... Puede que uno se había quedado aquí a esperar en base. Y del otro ido a la base a capturar. Este sí que sabíamos que tenía todavía bastante vida. El otro no lo sabemos. Ahí están capturando base ya. Ese debe ser el Scorpion que estaba por ahí. Muy posiblemente. No parece que se presente la artillería. Recordad que los Scorpions son tanques rápidos. Es posible que... Que el otro haya ido también a base a ayudar al otro Scorpion. Que no son pelotón, por cierto. Son dos... Curiosamente ha salido así la partida con dos Scorpions. Y pues nada. Nuestro amigo solo puede hacer una cosa. Y es ahora mismo. Tienen ya dos en base. No sé si será. Puede que la artillería. O ya... O ya haya llegado el Scorpion en el otro. Pero no puede hacer nada más que correr. E intentar pues evitar capturar base. Que mucho me temo. No va a llegar. Porque ya quedan 10 segundos prácticamente. Y la cosa no pinta nada bien. Matemáticamente ya le es imposible llegar. Es imposible. Si no es que alguien se sale... Vamos... Nada. Captura en base... Una pena, la verdad. Estaba haciendo muy buen papel nuestro amigo. En esta partida. También una pena el Somua. Que no sé exactamente cómo ha... Ha perdido tan rápido tanta vida. Pero... En fin. Se han quitado por encima. Lo han hecho bien. Han jugado bien las cartas. Han enviado un Scorpion a capturar. Y el otro pues a quedarse en base. La verdad que está bastante... El Homoa... El Homoa... El Hamel... Perdón. El Hamel no sabemos dónde estaba. No se ha pintado en toda la partida. Por cierto. Y nada. Pues derrota desafortunadamente. Pero no sin antes haber causado aquí una grata cantidad de daño. Y unas pocas pajas. Así que muy interesante. Dicho esto. Hasta aquí la partida. Y vamos a ver los resultados. Pues aquí ya veis los resultados de la partida. Derrota desafortunadamente por base capturada. Una pena. Pero bueno. Cosas que pasan. Aquí maestría clase 3. Dualista. Fuego efectivo. Ay perdón. Luchador. Y fuego efectivo. Ahora sí. Vale. No tenemos logros de batalla. A pesar de ello. Fijaos que se consiguió sacar una clase 3. Con 600 de experiencia. 627. Para ser más exactos de experiencia base. Lo cual es mucha, mucha experiencia. Muy bien. Y por aquí. Por estas 4 bajas. Los 2300 de daño causado. Y 4 modos por aquí. El spotter del inicio. Que spotteó. Y esto. ¿Qué ha sido esto? Daño bloqueado. Esto supongo que dio en la suspensión. En el disparo posiblemente. Es algo frecuente de muchos tanques ligeros. Ya sabéis. Que dan a la suspensión. Como son un poco altos a veces. Dan a la suspensión. Traviesa la bala. Les hace el módulo. Pero cuenta como bloqueo. O sea. Como. Como daño bloqueado. No daño bloqueado. Pero si como un disparo. Que vamos. Que no ha entrado. ¿No? Que es un bloqueo. En el equipo. Estamos aquí. Primeros en experiencia. Está Diego. Primero en experiencia. Muy bien. Y en daño. Pues ya ves que también. Primeros. A pesar de ser una batalla de tiro 8. Y a ver objetivos. Y en fin. Teniendo aquí tanques. Con un daño. Potencial. Mucho más interesante. Una pena. La verdad. Una pena. Es decir. Podría haberse aprovechado más estos tanques. El Somoa ha hecho solo 1000 de daño. Es poco daño. Teniendo cuenta que con 3 disparos ya hacéis esto. Más o menos. 3-4 disparos. Pero bueno. Cosas que pasan. Estos World of Tanks señores. En este caso. Nuestro amigo. Pues sí que hizo una buena labor. Mucho más que la labor que le tocaba hacer en esta partida. Así que muy bien jugado. 2300 de daño. 4 bajas. Y si vamos al informe detallado. 26 disparos. 23 en el sitio. Y 19 penetraciones. Bastante bien. Bastante bien. Dentro de todo lo que comentamos antes. Que suelen disparar más con esos tanques. Toda la pesca. Pues solo 3 disparos los falló. Lo cual es poco realmente. De tantos es poco. Y el resto pues estas 4 no penetraciones. Que la mayoría fueron del 34. O si no todas. No estoy seguro. Ya que fue pues un adversario duro. Y pues no tuvo mucha ocasión de poder entrar. Incluso en el lateral. Algún disparo le metió ahí en el lateral. Tampoco. Es complicado con estos cañones. Por aquí 4 impactos recibidos. 3 penetraciones. 1 no penetraciones. Esta que vimos rara. Y ya ves que nada de asistencia. 6000 de beneficios económicos. Bien. Y 627 de experiencia por esta partida. Que a pesar de ser de la otra. Ya os digo que es una muy buena experiencia. Así que perfecto. Hasta aquí está. La primera partida. De Diego95. Diego. Vamos a ver la segunda. Esta que os comento con el low. Y ya pues. Evidentemente dejamos el vídeo por aquí. Pues aquí tenemos la segunda replay. Que nos envía Diego95. Diego. En este caso jugando. Como hemos dicho con el low. El pesado alemán. Tirocho premium. Este bicharaco de por aquí. Un tanque. A mi entender. Formidable. Tiene varias características muy interesantes. Aparte antes este tanque. Cuando lo digo antes. Hablo ya de años. No sé si 3 años puede. O algo así. Hace mucho tiempo este tanque. Tenía. Tenía bastantes pegas. Creo que mantenía el cañón. Más o menos similar. Pero tenía menos. Menos blindaje en general. Era un tanque. Que si lo encontrabas. Pues no te parecía un gran rival. No es eso que dices. Ostras. Un low. Pues bueno. Decir. Un low. Como un tiger. Hoy en día. Si te encuentras un tiger 2. Pues no es que sea un tanque. Extraordinariamente problemático. Este puede llegar a serlo ahora. Porque creo que le aumentaron el blindaje. No sé si de la torreta. No sé si antes por aquí. Se le podía entrar. Y ahora no. No sé. Algún detalle de estos. O en el frontal alto. Creo que era. Puede que ahora tenga más frontal. Más blindaje en el frontal alto. Que antes. No sé que. No sé que hicieron exactamente. Pero ahora realmente es un tanque más formidable. Si te lo encuentras. Ya incluso haciendo torreteo. Ya es. Es muy problemático. Tienes realmente. Problemas por entrarle. Porque. Que toda esta parte es bastante infranqueable. Al principio es muy duro. Todo lo que es la torreta del tanque. Y luego tienes el punto de build de esta cúpula. Que como podéis ver. Pues. Fácil de dar no es. Y teniendo en cuenta que. El tanque puede hacer un poco de. De. O sea. Usar la depresión del cañón. Que además es muy buena. Es de menos. O sea. De 10 grados. ¿No? Negativos. De depresión. Pues hace que todavía esta cúpula. Emerge menos. Y se ve todavía menos. O sea. Es muy difícil de dar realmente. Si te lo encuentras así. Haciendo cooldown. Realmente es un oponente. Formidable. Que de hecho es su rol. En este. En. En fin. En esta partida. Ya lo veréis. Y también en el juego. Obviamente tiene un rol. Más de esto. ¿No? De. De hacer torreteo. Antiguamente no. Antiguamente creo que. Querían hacer de él. Una especie de versión premium. Del Tiger 2. Además también. Con este cañón así. Preciso. Lleva un cañón preciso. De 0.30 y poco. De dispersión. Lo cual. Es muy interesante. No es algo que se encuentre. Muy a menudo. En un pesado. Los pesados ya sabéis. Que suelen tener cañones. Con un alfa. Poderoso. Con un daño. Pues interesante. Mediaciones también. Más o menos. Por ahí están. Pero que. A cambio. Pues tienen unas dispersiones. Grandes. 0.4. 0.42. O 0.38. ¿No? Más o menos. Por ahí andarán. Y esto hace que. Te obliguen a jugar. De cerca. Con este tipo de tanques. Pesados en general. El low en cambio. Y además. El target 2. También le sucede lo mismo. Son tanques que tienen cañones. Muy buenos. Muy precisos. Y. Uno de los cuales. Podéis hacer juego. A largas distancias. Podéis jugar. A medias largas distancias. Si. La batalla. Pues no os interesa. O veis que. Si salís en tier 10. ¿No? Y hay objetivos. Pues muy duros. Y no os interesa. Exponernos demasiado. A pesar de ello. Este tanque. Ya os digo. Que también tiene. Esta torreta dura. Que a pesar de ello. Pues podéis hacer torreteo. Y podéis comeros disparos. Sin que os entren. Estos disparos. Así que tiene como más. Más. Más cosillas. Y al inicio. Lo querían hacer como. Parecido al Tiger 2. Y ahora. Creo que ya. Se los. Ya se los. Ha como desmadrado. Un poco el tema. Y realmente. Ya es. Es un tanque. Que tiene su carácter. Ya. Tiene. Sus características. Ya. Tiene más. No es como un Tiger 2. Tiene más vendaje. Hace torreteo. Tiene buena depresión. Es algo. Extraño realmente. Dentro de. Es con buena depresión. Con menos 10 grados. Con. O incluso más. Es extraño encontrar algo. Hay algunos. Hay algunos. Pero hay pocos. Y este pues. Es un ejemplo de ellos. Y luego. Está en el San Emil. Que tiene pues. Esas barbaridades extrañas. Pero usualmente. No hay tanques alemanes. Con grandes depresiones. O que puedan hacer ahí. Un juego de torreteo. Como lo hace un americano. Por ejemplo. Este en cambio. Es una excepción. Ya os digo. Un tanque curioso. Un tanque curioso. Un tanque. Interesante. No quiero vender el tanque. No os confundáis. No soy. No estoy ahí pactando. Ahí dinero sucio. Ahí negro. No sé qué. Con Wargaming. No. No. Esto además es un vídeo. De partida de suscriptores. Así que no voy a enrollar más. Hasta aquí. Lo que os comento del tanque. Vamos a darle cañón a la partida. Y repasemos mientras. Lo que son valores de cañón. 320 de daño. 320 de daño. 234 de penetración. Un daño alfa bajo. Para ser un pesado. Pero lo compensa con esta grande penetración. Y ya os digo. Esta dispersión tan buena que tiene el cañón. Las premium 320 de 294. Ya veis que las tiene puestas como balas. O sea. Balas para disparar ya. O sea. Que quiere disparar estas balas. Vamos. Para disparar. Tiene puesto estas balas. Las premium. Esto es porque me comentó. Que quiere sacarse la segunda. Marca de excelencia. Con el tanque. Que le quedaba poquito poquito. Y quiso pues usar. Balas premium. En la mayoría de sus partidas. Para intentar sacársela. Así que espero que lo consigas. Diego. A ver si. A ver si te quedan pocas ya. Para lograrlo. Estaba al 84%. Creo que me dijo. Y luego pues explosivas. 430. Y 60 de penetración. Bueno. Estáis viendo por aquí. El juego del tanque. Pues salirse. Con la torreta. Y pues ir marcando aquí. Objetivos. Para darles caña. Ya veis que busca además. Hacer el permatrack. O al menos hacer el track. Con daño. Lo cual muy bien. Muy buen punto. Y fijaos aquí. Lo potente que es esta torreta. Para. Soportar disparos así. Sin ningún problema. Esto es lo divertido de estos tanques. Que sabes. Mira aquí el tirerebote. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Perdón. Ese plural ahí. No hacía falta. Y muy bien. Pues este es el rico juego. Esta partida hay que tener en cuenta solo una cosa. Y es la artillería. Haciendo este tipo de juegos. Usualmente puede que os castigue más la artillería. Porque ya sabe que. Que sois un objetivo. Bueno. Que podéis. Podéis dar problemas. Así que sois un objetivo más o menos preferente. De momento no parece que haya habido ningún. Ningún acierto de artillería por aquí. Al menos no se ha. No se ha percibido. Ahí acaba con un señor. Por cierto. No lo he comentado. Me ha gustado porque estaba entre. Escoger. Dar un disparo a este. A este 50TP. O bien acabar con el 32. Y ha optado por acabar con un cañón más. Así que uno. No menos. En batalla. Ahí el nuevo enemigo. Que ya veis que. También hace el mismo juego que él. En este caso nuestro amigo. Ha buscado la barriga para darle. Bien. Nuevamente. Aquí el polaco. Intenta su disparo. Ahí sí. Un disparo a la artillería. No me he fijado. Si le había dado a algún otro. Pero creo que no. Creo que este es el primer disparo a la artillería que recibe. Se cura de lo que es el estuneo. Y pues nuevamente a seguir. A ver el low este de lado. Perfecto. Por este de lado ningún problema. Se come un tiro del UDS. Que parece que lleva el cañón malo. Bien. Buena noticia para nosotros. Y mientras pues aquí resistiendo. En su terreno. En su salsa. En la salsa del low. A ver aquí saliendo un poco. Este polaco también sucede. Tiene algo similar. Y es que no tiene tan buena depresión. Como el low por ejemplo. Aquí es muy interesante. Esto vamos a hablarlo un poco ahora. Tengo curiosidad para. ¿Por qué no? Los tanques. Estos que tienen buena depresión. Suelen brillar por dos. Hay dos conceptos. Que hacen que un tanque brille. En un terreno de juego. De altibajos. En este caso. Este de aquí. Uno es la depresión. Y el otro concepto es. Es la altitud del tanque. Que parece una tontería. Pero no. Influye la altitud. Lo grande. Lo alto que es el tanque. En este caso tenemos. Una batalla. Con un encuentro con dos tanques. Que se manejan. Más o menos bien. En el mismo terreno. Pero que tienen dos condiciones. Muy distintas. Uno es un tanque. De una silueta. Pues más bien baja. Ya veis como. En fin. Es notoriamente. Más bajo que el low. Y con una depresión. Pues no especialmente. Buena. Creo que eran. Menos siete o menos ocho grados. De depresión de cañón. Tiene este bicho. Pero que. Junto con su. Pues más o menos bajo. Puede hacer cosas. En este terreno. Y puede hacer torreteo. Realmente. Y luego tenemos el low. Que es el otro extremo. Es un tanque. Con mejor depresión. Menos diez grados. Pero que a cambio. Tiene pues una altitud. Considerable. Lo cual hace que tengas que salir. Pues un poco más. Y mostrar un poco más de tanque. Para hacer. Tu función. Correctamente. Entonces. Bueno. Si no voy a comentar esto. Que es una. Una situación curiosa. Al final. Vence. El equipo. Aliado. Acabando. El 53 TP. Con el 50 TP. Pero que. Es algo curioso. Por eso. Muchos. T54. Por ejemplo. Aprovechan. Muchos terrenos. Solo asomando. Esa pequeña parte. De la torreta. A pesar de ser tanques. Que realmente. No tengan. Apenas. De presión. Para hacer torreteo. Pero si les conviene. Usar el terreno. Porque también. Pueden hacer. Sobresalir. Solamente. A la torreta. En lugares así. Más o menos. Idóneos. Para ellos. Y esto es jugar. Con el terreno. Señores. No siempre. Todos los terrenos. Con buena depresión. Pueden. Jugar bien. Sus cartas. En un terreno. De altibajos. A pesar de tener. Ya os digo. Buena depresión. Usualmente. No. Es esto. Que tienes que salirte. Como más. En según que ocasiones. Uy. Una pena. Ese disparo. Ahí. Creo que mal efectuado. Hubiese encajado. Si no. Un disparo. Bien dado. Al UDS. Por ahí. Ha dado disparos. A un Scorpion. Creo que. Lo ha acabado. Creo que lo ha acabado. Él. Hay un STRB. Mostrando ahí. El lateral. Ningún problema. Perfecto. Además. Lo castiga la artillería. Creo que lo ha traqueado. Además. A ver si puede darle un tiro. Hay otro tiro. Bien. Y lo acaban. Perfecto. Una partida. Veis que. Muy bien. Muy buena. Se ha desarrollado perfectamente. Él ha dado mucho apoyo al equipo. Fijaos la cantidad de asistencia que ha conseguido. 2000 puntos de asistencia. Solamente haciendo su torreteo. Y además. Dos casi 3000 de daño causado. Con. En fin. Con el. Tanto traqueo. Esto ha sido por traqueo y por visión. No solo por. Por visión. Todo. Ya veis que. En la mayoría de los objetivos que. Que tenía tiro. Pues estaba buscando siempre la suspensión. Para hacerles el. El traqueo. Y así pues de esta manera. Ha conseguido estos puntos ricos. Muy bien jugado la verdad. Muy buenas. Muy buenos puntos. Y aquí pues. Se remarca. Esto que hemos comentado. De la precisión del cañón. Que es un cañón preciso. Ahora en este tipo de situaciones. De final de batalla. Pues otros pesados. Puede que no tuvieran tantas opciones. Pero nuestro tanque. El low. En este caso. Si tiene un cañón. Para la ocasión. Así que se nos pone por aquí. Y a ver si consiguen. Pues pintar a alguien más. Y puede acabar de rebañar un poco el asunto. A ver por ahí. Nos queda un UDS. Uh. Ahí está el super pershing. Consigue traquearle. Estaba buscando ahí. La penetración. Pero no logra penetrarle. Aún así. Sí consigue traquearle. Hacerle un poco de asistencia además. Uh. Lo traquea la artillería. Un disparo más. Que mete por ahí. Haciendo nuevamente el traqueo. Ya ves que el disparo va. Donde dice que tiene que ir. Uno más. Perfecto disparo además. Ese le ha dado. Sí o también. Y no sé si va a mantenerse ahí. El super pershing. Se habrá curado ya. Ese creo que también ha dado. Creo que también ha dado. La artillería. Efecto otro disparo. Fallando pero. Uno más. Que propicia por ahí. El super pershing ya se ha movido. Se ha movido. Ojo. Pero en efecto. Le ha dado al menos un disparo. Y ahora pues ya de lateral. Ningún problema. Les queda solamente un objetivo. Que está por ahí a lo lejos. Y ya no le llega. Al alcance de radio. Para detectarlo. O sea. De esto de renderizado. Así que en principio. Esto va. Va a estar ya. Bueno. Es un STA. El. Rebelión de esto. Rebelión que digo. Pele. Peleón. 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 Iba a decir. Peleón. Peleón. Rebelión. O sea. No sé qué digo ya. Qué cosas. En fin. Nada más. Muy buena partida pues. El buen juego del torreteo. Sí señor. Y hasta aquí pues la replay de. Las replays de hecho de Diego. O 95 Diego. Vamos a ver ahora los resultados. Y dejamos el vídeo por aquí. Y aquí tenéis los resultados. De la partida. Victoria al canto. Maestría de la SEA. Es bien. Muy bien la verdad. Detector por aquí. Mató ni fuego efectivo. Yo creo que esta maestría. No la hubiese obtenido. Si no hubiese hecho el. En fin. La cantidad de espoteo que ha hecho. Bueno. Espoteo. Asistencia más bien. No ha sido espoteo. Ha sido asistencia por traqueo. En la mayoría de ellos. A ver esta. No. Esta ha sido. Mira. Esta ha sido espoteo. Curiosamente. Esta ha sido también espoteo. Estas pocas. Esta de aquí. También espoteo. Espoteo también. Dios. También espoteo. Pero. Se ha atracado gente. Esto también ha sido espoteo. Dios. Pero que visión tenía nuestro amigo. Bueno. No puede ser esto. No. No puede ser. En principio. Algún dispara ha hecho de. Ha hecho asistencia contra traqueo. Seguro. En algún momento. Puede que aquí no lo. No lo notifique. Es posible. Es posible. Sea como sea. Tenía buena visión. Me he fijado. Y tenía buena visión. No recuerdo la visión que tiene. El low. Pero al ser un tanque premium antiguo. Puede que lo hayan. Le hayan mantenido la visión. Y no sé. Tuvía como. 380 o algo así de visión. Es posible. Es posible. Pero bueno. Realmente para ser pesado. Es un poco irrelevante. Pero viene bien. Desde luego. En este. En estos finales de partida. Así que muy bien. Tres bajas por aquí. 3.900 de daño además. Muchísimo daño. No me había fijado. Pero claro. Como ha hecho muchos blanchuts. A ese super pershing. De hecho. Le han enterado. Creo que todos los disparos. Ahí en blanchut. Que ha efectuado. Pues casi 4.000 de daños. En esta partida. Muy bien. Muy bien. Mucho daño. 740 de pinaje rebotado. La mayoría en la torreta. Si no todo. Y pues esta. Asistencia tan rica. Aquí tiene la medida. De tanque sniper. De. De carro francotirador. Que esto es. Supongo. A ver. El daño larga distancia. Mira. 2.000 de daño larga distancia. Y luego otros 2.000. Limpitos. Prácticamente. De daño a cortas distancias. Así que muy bien. Muy 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 bien. 4 patas recibidos. Aquí estos rebotes. Los rebotes vistos. La asistencia. Muy completa la partida. Para ser un pesado. Muy completa. Tiene de todo. Incluso. Detectados también. Tú. Madre mía. Muy bien. 19 disparos. 17 en el sitio. 15 penetraciones. Ya veis que un par de fallos. Y un par de no entrantes. Dentro de la media. Así que bien. 11.000 de dinero por aquí. Y esta cantidad tan bestia de experiencia. 1.431 de experiencia. Que es mucha eh. Es mucha experiencia. Ojo. Es muy. Lo que digo siempre. Que aquí en estas partidas. Estáis acostumbrados siempre a ver mucha experiencia. Pero es que. Es que ya es que. 1.200 ya es mucha experiencia. Y esto ya. En fin. Madre mía tú. Con el por 3. Y más el extra. De bonos este de tanque premium. 4.436 de experiencia. Por esta partida. Que por cierto. No hemos visto. Pero. Primeros por experiencia. Claro está. Y en efecto. Primeros por daño también. Muy bien. En esta. En esta replay. Y la artillería también. Mil y pico de experiencia. Y ese también. 900. Dios. Cuanta experiencia. Que han repartido aquí la gente. ¿No? Muy bien. Nada más. Pues hasta aquí la replay. Las replays de Diego. Ahora sí. Hasta aquí el vídeo. Un saludo. Diego95 Diego. Y gracias pues. Para enviarme esta. Este par de partidillas. Y dicho esto. Nos vemos. Un saludo a todos también. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.